de la demanda global de carne y cómo se ha modificado esa demanda y cómo aparecen nuevas tendencias. En función de eso, cómo está respondiendo el mercado a nivel internacional y después nos vamos a meter ya en la situación particular de la Argentina. Vamos a hablar un poquito del contexto económico y de los desafíos y oportunidades que tenemos para la carne bovina y vamos a cerrar con una serie de conclusiones parciales respecto a ese contexto nacional y ya después nos metemos en la situación regional y cerramos un poco con la propuesta institucional del proyecto ganadero regional. Bien, esta es una gráfica que reflete el crecimiento poblacional, siempre la ponemos al principio de la mayor parte de las presentaciones que hacemos todos y que tienen que ver con la demanda de los alimentos. ¿Por qué? Porque el principal driver que empuja la demanda de alimentos a escala global es el crecimiento poblacional. Y sabemos que en los próximos 20 años se van a agregar más de 2.000 millones de personas a la población mundial, pero además que a diferencia de otra época de la historia de la humanidad, ese crecimiento tiene la particularidad de darse en un contexto de creciente urbanización, esto es el porcentaje de la población urbana y también de cierto crecimiento económico que obviamente está matizado por la aparición de varios eventos como por ejemplo la pandemia por COVID, ahora la aparición de la guerra con Ucrania, ya aparecen regularmente algunas crisis, pero la tendencia digamos es a un crecimiento en el contexto de urbanización y de crecimiento económico, sobre todo en algunos países como los asiáticos, especialmente China. ¿Cómo opera esto sobre la demanda global de alimentos y específicamente en lo referido al sector de carnes? Bueno, como saben, en China y en un conjunto de países asiáticos apareció un brote muy importante de este pocina que diezmó bastante la población de cerdos, ¿no? Entonces China que hasta el 2012, 2013 era un jugador relevante en el mercado internacional de carnes, hoy el principal importador, digamos, produce mucho, pero todo lo que produce no le alcance, tiene que importar mucho y también empieza, digamos, esa tendencia de crecimiento opera sobre los patrones de consumo alimentario de los países emergentes, en particular hay un reemplazo en la composición de la dieta, de los vegetales, cereales y demás por las distintas carnes, ¿no? Entonces cuando uno suma un poco todas esas fuerzas, incluyendo también las que operan sobre la reducción del consumo, porque en algunos países de alto poder adquisitivo, Estados Unidos y algunos países de Europa, el consumo está maduro, estancado e inclusive hay una tendencia bien marcada al reemplazo, a la disminución del consumo de carnes y dentro de ese espectro de todas las carnes al reemplazo de las rojas por las blancas, ¿no? Pero aún cuando hacemos ese balance a nivel global, igual la demanda se espera que aumente en unos 47 millones de toneladas adicionales para el 2030, ¿no? Obviamente esa demanda va a estar satisfecha principalmente por pollo y cerdo, las dos especies de monogástricos que tienen una gran capacidad de respuesta y va a haber un menor consumo de la carne de vacuna y de rumiantes menores, pero igual la demanda va a aumentar en torno a 7, 8 millones de toneladas adicionales, se espera que el conjunto de las carnes aporte unos 373 millones de toneladas para el 2030, a los cuales le tenemos que sumar una particularidad que es la del pescado, ¿no? El crecimiento global del consumo de pescado per cápita supera el crecimiento y el consumo de todos los productos de origen animal, de todos los productos de origen animal. Y por primera vez además empieza la producción de pescado, digamos, de la parte de acuícola, no la de la pesca, está superando a la de la pesca. La pandemia produjo una reducción de los precios en términos reales, ¿no? Se pensaba, se pensaba que no se iban a recuperar los precios que teníamos en el 2018. En términos nominales aumenta, pero cuando uno hace la cuenta de la deflación de eso, digamos, los ajusta, no estábamos en los precios del 2018. Resulta que aparece la guerra en Ucrania, eso cambia completamente y otra vez paran los precios de todos los alimentos. Pero además esa demanda tiene ciertas particularidades y empiezan a aparecer estas cuestiones. En realidad aparecen nuevos valores instalados en los mercados, sobre todo en los de mayor poder adquisitivo. Esos valores tienen que ver con preocupaciones de los consumidores acerca del tratamiento que hacemos de los animales, pero también del tratamiento que hacemos del ambiente. Digamos, esos grupos sociales, que en general se denominan en conjunto como LOAS. LOAS es un acrónimo que significa un estilo de vida saludable y sustentable. Se agrupan en organizaciones que tienen un alto grado de activismo respecto del bienestar animal, respecto del cambio climático y son bastante activas en cuanto a los mensajes publicitarios que hacen. Generalmente aportan a la participación de figuras muy conocidas, son mensajes bastante disruptivos, muy provocadores. Y tienen en claro algo. Normalmente hablan con los gobiernos, no hablan con las organizaciones productores y la industria, pero el foco de su discurso está puesto en el consumidor, en el que está en el último eslabón de la cadena. ¿Por qué está puesto ahí? Porque entienden claramente que quien consume con su poder de compra tiene la posibilidad de ordenar hacia atrás la cadena. Y bueno, cuando vos querés vender algo, si quien te compra te dice, bueno, mirá, si vos no lo haces de esta manera yo no te compro, decís, pero no, pero mirá, yo lo hago así por ahí. Está bien, me parece muy bien, pero yo no te lo compro. Y ahí la discusión se acabó. Ellos entienden claramente ese concepto y operan de esa manera. Acá tenemos otro de los efectos, el efecto Greta Sammer. Yo supongo que todos conocen a esta chica sueca. Es una chica que en un momento quería ir a la escuela y estaba muy deprimida y los padres no sabían por qué. Y tenía que ver con que había visto en una clase todo lo que estaba pasando con el calentamiento global y a partir de eso generó una iniciativa que escaló globalmente, que se conoce como Viernes por el futuro y que moviliza a los adolescentes de todo el mundo a preocuparse activamente, digamos, por el calentamiento global. Y el punto más, un punto clave del activismo de Greta fue cuando dio el discurso en la Cumbre de Acción sobre el Cambio Climático en la UNO en el 2019. El mercado respondió. O sea, no es que el mercado no oye estas cosas. Está muy atento y tiene capacidad de respuesta. Entonces, empieza a haber una respuesta del mercado que va en torno de generar algunos sustitutos. Carne, que no es a base de carne, sino a base de productos vegetales. Aparecen incipientemente las carnes cultivadas con un argumento que se enfoca en los beneficios desde el punto de vista ambiental porque no, digamos, argumenta que emiten mucho menos gases con efecto invernadero. Hace algún tiempo me tocó revisar justamente un documento de FAO que hablaba de la importancia que tienen la proteína de origen animal en la dieta de los humanos y la posibilidad de reemplazarla por este tipo de alternativas, donde hay alguna evidencia que contradice esta afirmación que utilizan, digamos, quienes están detrás del desarrollo de estas carnes para posicionarlas en el mercado porque no están contabilizados todos los efectos que tienen que ver con la producción de sustratos, con el gasto energético y demás. Pero el mercado está respondiendo. Esto tiene algún nivel de penetración y no está muy claro cómo va a influir en el consumo en el futuro. ¿Cuál es la situación de las carnes en la Argentina? Vamos ahora un poquito al panorama nacional. En Argentina, si sumamos el conjunto de todas las carnes, hubo un gran crecimiento, hubo un gran crecimiento, pero también impulsado por el cerdo y el pollo. Fundamentalmente el pollo creció más del 200% y la producción porcina creció un 130% en la última década. ¿Qué representa en términos de la economía argentina? Bueno, genera más de 750.000 empleos directos. Más de 750.000 empleos directos, la cadena de las carnes, y acá estoy incluyendo la pesca y la agricultura también. Y si sumamos el aporte que hacen en divisas, la carne bovina, la porcina, la diabla, los rumiantes menores, y también la pesca que es netamente exportadora, aporta divisas por más de 5.000 millones de dólares. Más de 5.000 millones de dólares. Esto habla un poquito de la relevancia del conjunto de las carnes en el contexto de la economía nacional como fuente de aporte de dólares. El consumo, digamos, ese aumento de la producción, ¿qué posibilitó, entre otras cosas? Que estemos con un consumo por habitante por año por encima de los 110 kilos. 110 kilos de carnes. Y ahí me parece que va una primera reflexión. Nosotros tenemos que entendernos, digamos, el sector ganadero regional se tiene que entender en el contexto de las carnes. No se tiene que pensar de manera aislada. Lo que se observa, obviamente, es un reemplazo, una composición diferente de ese consumo con una disminución del consumo de carne bovina y un aumento del consumo de carne avial, que ya, digamos, hoy están empatadas en torno a los 47 kilos por habitante por año y un crecimiento del consumo de carne. Vamos a repasar un poquito cómo fue la evolución de cada una de esas cadenas. ¿Por qué? Digamos, este es el crecimiento del pollo. Yo les decía, acá salimos de la compartibilidad. En el 2001, fíjense, parece que hiciera ruido cuando crece la producción de pollo. Es una tendencia que salgo a algún piquito acá por el 2015. Después siguió creciendo a una tasa muy importante. Y, obviamente, esto lo hizo en un esquema de profesionalización de la gestión de toda la cadena y de integración vertical. Aparecen algunos nuevos modelos en torno a la agricultura familiar, sobre todo asociada a la producción de huevos, pero acá hay un crecimiento de la parte industrial. Y otra pregunta, ¿cuál es el techo de esto? Cada vez que hablamos de las carnes aparece alguien y dice, no, bueno, el pollo ya está. Ya está, ya llegamos al consumo, estamos en el techo del consumo de pollo. Más de 30 kilos nos vamos a comer. 31, 32, 33, 34. Llegamos a los 40 kilos. No, más de 40 kilos nos vamos a comer. No, 41, 42, 43, 44, 47. Yo no encuentro un solo dato en la realidad que diga que esa tendencia, digamos, no sigue, capaz que se reduce. Pero, digamos, no encuentro un dato en la realidad que diga que no puede crecer el consumo de carnalidad. En el caso de los cerdos, también hubo un incremento de la producción, como yo les decía, de más de un 130%. Hoy estamos cerca de las 700.000 toneladas de producción. Y estuvo muy movilizado también por el sector comercial o empresarial. El Senasa ya hace una distinción considerando, por ejemplo, gananjas comerciales, aquellas que tienen momentos verificados de animales a faena. Ese estrato y los de mayor tecnificación fueron los que aportaron este crecimiento de la producción. Y el consumo está creciendo a una tasa de casi un kilo por habitante por año. Hoy, como les decía, estamos en 16 kilos, pero se espera que para el 2030 lleguemos a 22 o 23 kilos con esta tasa. Y empiezan a aparecer algunos modelos muy interesantes de integración horizontal. Donde la parte de gestación, parto y lactancia, que es la que tiene mayores requerimientos técnicos, digamos, y mayor inversión, se concentra en un lugar y hay un montón de productores en red que se encargan de engordar los animales. Eso tiene un montón de ventaja desde el punto de vista sanitario y demás. Y ha posibilitado mucho el escalado de la producción. En el caso de los rumiantes menores, ovinos, caprinos y camellos, ocupan, bueno, los ovinos se concentran en nuestra región, en la Patagonia, y los caprinos, digamos, tienen una alta concentración en la zona de Neuquén y después en la diagonal, en la diagonal, en la diagonal, en la área, producimos unas 60.000 toneladas y sumamos todas las especies, pero cuando vamos a ver lo que aparece como faena fiscalizada, en el caso de ovinos, 18.000 toneladas, en el caso de caprino, no sé si llegamos a las 2.000, ¿no? Está, digamos, de alguna manera estancada la producción, pero tiene una importancia social estratégica, digamos, porque es motivo de anclaje de la gente en el territorio, digamos, en muchos casos es la única fuerte de proteína animal para los pobladores rurales y conviven, digamos, en ese contexto nacional desde grandes empresas hasta un gran número de pequeños productores en sistemas bastante heterogéneos. Lo otro importante es que tiene una gran capacidad de resiliencia, ¿no? La ganadería bovina resistió sequías, erupciones volcánicas, después nos vamos a meter un poquito en el detalle y todavía uno tiene dos formas de verlo o disminuyó mucho la población o todavía nos hemos sostenido, ¿no? ¿Qué pasa con los vacunos? Y ahí me detengo un poquito. Esta fue la evolución del stock bovino. Perdón, en rojo va la producción, en azul va las existencias totales en las barrajas azules, en celeste las vacas y en verde va la faena, ¿no? Tuvimos un pico histórico de existencias en el 2007, después empezó a caer, ¿no? Y hay una recuperación hasta el 2005 y ahí se empieza a estabilizar con algún nivel de preocupación porque en algunos momentos empieza a superarse el umbral de venta de hembras con destino a faena que está, digamos, en el valor de equilibrio para sostener ese stock, ¿no? Entonces hubo un par de años de retracción del stock pero que además no tienen el buffer que había en el 2007 porque en esa caída tenía un buffer. Ahora no tenemos ese buffer del stock, ¿no? ¿Y dónde se concentran los ovinos? Bueno, la mayor parte obviamente está en la zona pampeana, en la región central del país. ahí tenemos el 65% del stock, ¿no? Entre lo que es Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el oeste de la Pampa, perdón, el este de la Pampa, pero fíjense, 56% de eficiencia. Se hizo un trabajo muy interesante en el Ministerio de Línea de Base de la Cría donde se revisaron todos los datos nacionales y cuál es el punto de partida actual. Eso es bastante vigente, ¿no? Y lo interesante es que en el mismo espacio geográfico conviven modelos diferentes, ¿no? Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires que tiene el 36% del stock tiene un 78% de eficiencia. Eso es distete. Eso es el porcentaje de distete. Y esto, esto es para mí algo muy preocupante, ¿no? Porque esta es la foto actual de la situación nacional. Este es el porcentaje de distete, ¿no? Fíjense, 65%. Pero esto uno lo podría continuar para atrás, ¿no? Y si lo continuamos para atrás vamos a encontrar los mismos valores, entre un 55, un 65. Por ahí vamos a fluctuar. Y podemos ir 10, 20, 30 años para atrás, ¿no? También es cierto que hubo reacomodamiento de la ganadería producto del avance de la frontera agrícola. Dentro de la misma región no están ocupando las mismas tierras, ¿no? Aunque estén todavía en la pampa humedad, la mayor parte de las vacas no ocupan las mismas tierras, no tienen la misma aptitud. Pero lo cierto es que ese 60, 65% del tete es una tabla. Uno lo mira y suena tabla. Entonces uno se empieza a preguntar si ese no es el techo país. Y en el país estamos todos. En el país estamos los productores, la industria, la organización sistémica, los políticos, estamos todos. No es solamente el ambiente, ¿no? Y lo otro preocupante es esto. Acá lo que vemos es la diferencia entre esa media nacional o valores promedios de productores de una determinada zona y los valores de producción, estos en kilogramo por hectárea por año, de productores que tienen mayor acceso a la tecnología, ya sea porque están vinculados a grupos crea, cambio rural, son asesorados por limita o asesores privados, no importa. Pero lo que denominaríamos productores tecnificados. Y obviamente la línea verde no tiene nada que ver con la roja, ¿no? Acá estamos en 100, acá estamos en 170. Es otro mundo. Pero también es una tabla. ¿Qué quiere decir que es una tabla? Que no hay un proceso de mejora continua. Hay un nuevo equilibrio claramente superador del anterior, pero no hay un proceso de mejora continua. ¿No? Y lo otro importante es que, bueno, con el avance de la agricultura, especialmente en la zona central, disminuye mucho la superficie de pasturas, desaparece bastante, o queda bastante reducida la figura de la recría pasto, del recriador. Esta es la evolución en términos relativos del porcentaje de pastura. No importa el valor absoluto, lo que importa es que vean la tendencia hasta la actualidad. Esto se lo robé a una presentación de Juancito Elizal desde el año pasado. Y esto es la variación porcentual, digamos, de la producción respecto a 1970, de la productividad por animal. Y como verán no cambia mucho, ¿no? Y acá lo tenemos expresado, producción por cabeza y estamos en torno a los 50 kilos. Ese es el dato de la realidad nacional. Empieza a aparecer el corral de engorde, aparece el corral de engorde en los últimos años, pero aparece con una particularidad, ¿no? Entonces, hay menos superficie de pastura, se estructura el negocio del novillo pesado y aparece el corral. Pero fíjense, pero el corral no aparece como una solución para sostener el peso de faena o para aumentarlo, que es lo que pasó en otros países. Miren, acá tenemos el peso de la red de la media, ¿no? No, perdón, de la red, este es el promedio, de los países competidores de Argentina, ¿no? En el Fiblot. Fíjense, la media de los países competidores es de 278, nuestra media nacional hoy no es 226, es 229, es 230, estamos un poquito más arriba, esto es del año pasado, ¿no? Pero estamos 50 kilos bajos del promedio de Brasil, Estados Unidos, un montón de competidores. Y cuando vamos a ver lo que pasa específicamente en el Fiblot, el peso de la carcasa es más de 340 y nosotros tenemos un peso de 210, o sea, al revés, en vez de ser una carcasa más pesada que la media nacional, tenemos una carcasa más liviana, ahí la diferencia es mucho peor. Y si miramos la tendencia, por ejemplo, del aumento de peso de faena en Estados Unidos y en Brasil y en Argentina, vemos que la tendencia nuestra es como un aumento en cuentagotas. ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con el mercado nuestro, ¿no? Con el direccionamiento de ese animal que se da el Fiblot al mercado con su multano, una ría mucho más liviana, con mayor velocidad de rotación y que no aporta a aumentar el kilo de carcasa. Entonces, resumiendo la situación de vacunas, hoy tenemos una producción que está estancada, ha aumentado pero levemente y eso se contrapone con el crecimiento poblacional nacional. Hubo un aumento de las exportaciones que llegó hasta 9, tocó las 900.000 toneladas, ahora empieza a caer un poco, está en el orden de las 700.000, pero digamos, si nosotros hacemos una cuenta muy rápida y vivimos la producción nacional en toneladas equivalentes con huesos por la población, el consumo cae a una tasa de medio kilo por habitante por año. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos carne por habitante, si producimos lo mismo y la población crece, la cuenta es siempre. Pero si además le agregamos la exportación, bueno, nos pasa esto, acá no se ve bien pero acá hay una tendencia de casi una reducción de 3 kilos por habitante. Y eso deriva en tensiones en el mercado y esas tensiones en el mercado a veces se traducen en fuertes intervenciones que afectan a toda la cadena. Y ahora vuelvo a algunas palabras de nuestro ministro y algún concepto que volqué previamente que tiene que ver con el contexto y con el único actual que, como decía él, no es el más amigable. Esta es una foto de la Argentina que refleja un poco algunos datos duros, ¿no? Esto es la pobreza, cerca del 40% y el dato más duro se refiere a lo que pasa entre los niños de 0 y 14 años, ¿no? Más de la mitad son pobres y eso es una hipótica para el futuro. Y el otro importante es la evolución de la deuda pública en dólares y de las reservas. Bueno, en ese contexto se insertan las cadenas ganaderas, en ese contexto, lo tenemos que tener presente. y ahí nos podemos ver, digamos, podemos ver el escenario como hostil para invertir, pero también nos podemos ver como una parte de la solución, porque ¿qué le van a pedir al campo y específicamente al sector al cual pertenecen ustedes en ese contexto? Tres cosas le van a pedir. Tres cosas le van a pedir. Le van a pedir alimentos, un precio lo más razonable posible para un sector vulnerable a la población. Le van a pedir divisas y le van a pedir empleo. Esas tres cosas le van a pedir al sector. Pregunta, ¿las puede ofrecer o no las puede ofrecer el sector? ¿Tiene para darle a la población carne de calidad a un precio competitivo? Capaz que no es la carne vacuna, pero está la carne avial y la carne de cerdo. Y ahí vuelve el concepto de entenderse en la relación que hay con otras carnes. ¿Podemos responder? Sí, claramente que podemos responder. ¿El sector puede responder aportándole divisas al país? Aporta 5.000 millones de dólares en su conjunto y si pudiéramos exportar más, si pudiéramos tener un crecimiento de la producción que nos permita aumentar el saldo exportable o si pudiéramos construir una estrategia definida en torno a ese tema, también podríamos aportar más divisas y ahí eso sí que posiciona favorablemente al sector ganadero bovino. ¿Por qué? Porque un kilo de carne bovina en el mercado internacional vale mucho más que un kilo de cerdo. Entonces, nosotros no somos un gran productor de volúmenes. Volumen lo produce Brasil, no nosotros. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿Competir por volumen o competir por calidad? ¿Dónde nos tenemos que diferenciar? ¿A qué mercado le tenemos que apuntar? ¿No? Y lo más importante es el tema del empleo. También generamos empleo y mucho más si podemos avanzar en un sistema comercial bastante diferente que no sea, digamos, llevando la medida al hombro, ¿no? Si podemos avanzar en todo lo que tiene que ver con el depósito o el ciclo 2, también tenemos mucha capacidad para generar empleo. Y acá hay un ejercicio muy simple, digamos, en el contexto nacional, si uno se enfoca en la parte de la región central solamente, Buenos Aires 77% del Tete al resto del Centro 56, si movemos tres puntitos en Buenos Aires y pasamos al 70%, digamos, en el resto de las provincias del Centro, tendríamos una producción adicional de casi 3.800.000 terneros, más de 3 millones y medio de bordos disponibles y eso con el peso de faena actual son unas 800.000 toneladas adicionales. Si además pudiéramos pasar, digamos, la faena actual a la faena actual y pudiéramos incrementar el peso de la red en 50 kilos estaríamos en casi 700.000 toneladas adicionales de carne vacuna, ¿no? Eso para el contexto nacional. Entonces, otra cosa a tener en claro, cualquier decisión que se tome y que movilice la ganadería en función de un mayor aumento de peso de faena va a generar un faltante en el corto plazo. Eso no se... Ustedes lo saben mejor que yo en función del ciclo biológico del vacuno no se soluciona en 2 o 3 días. Eso va a llevar 3 o 4 años y ahí tiene que aparecer el resto de la carne. No es posible pensar en el crecimiento de la carne vacuna sin que haya un impulso al crecimiento del cerdo. Si no lo acompaña el cerdo, si no acompaña el pollo, no es posible. Y me pongo foco en el cerdo porque ahí hay un tema especial y es que cuando hay sustitución de la carne vacuna por el cerdo tiene menor conflictividad sobre el consumidor que cuando su sustitución se hace con carne en aviario. Y eso tiene que ver con la evolución del tipo de corte, la presentación, la posibilidad de tenerlo presente en la parrilla, la oferta de una carne bastante tierna y de manera regular y homogénea. Hay muchas alternativas para hacer esto, para cada región ya más o menos se sabe cuáles son los biotipos adaptados, inclusive se puede trabajar con macho interés joven, con distintas combinaciones de requías, feedlot, etc. y lo otro que hay que tener presente es en relación con esos valores que mencionábamos antes, es cómo nuestros sistemas impactan en el cambio climático y qué es lo que está instalado a nivel global, cuál es la medida de impacto que está instalada a nivel global. Y cuando uno pone el foco en eso empieza a ver que todos empiezan a hablar de la huella. La huella tiene que ver con el aporte en la emisión de gases de efecto invernadero que hace el sector y eso digamos es la principal fuente de emisión en el caso del vacuno es la fermentación entérica, la producción de metano que tiene mayor potencial de calentamiento que el dióxido de carbono que vive menos en el ambiente. Pero esto refiere a la huella. ¿Por qué refiere a la huella? Porque los sistemas intensivos de producción no los que usan mucho grano mucho insumo externo por cada kilo de carne de producción emiten menos. Eso se conoce como intensidad de emisión o sea la cantidad de gases que vos emitís por kilo producido. Entonces claro digamos mucho más eficiente que en un sistema pastoral donde la fuente de alimento es un forrajero cero con el todo contenido de celulosa que genera más fermentación. Pero bueno y esto empieza a aparecer en los supermercados y empieza a aparecer esto. Esto no es una cuestión de ciencia ficción esto es hoy un supermercado europeo ¿no? Donde aparece digamos una lista de productos con su impacto ambiental y la gente puede seleccionar cuáles quiere consumir y a partir de eso el arma pedir lo va a buscar lo puede parecer bastante futurista pero ya empieza a parecer importante para los destinos especialmente a los cuales le podemos exportar desde la Patagonia que es una región hidrastosa sin vacunación que tiene esa ventaja competitiva. ¿Por qué pone ese foco en la huella? Es deliberado y tiene que ver con que cuando uno mira la huella mira solamente los factores de emisión no mira los factores de secuestro los sistemas pastoriles tienen la capacidad de secuestrar carbono ¿por qué? porque tienen justamente el componente vegetal o las plantas que a través de la fotosíntesis fijan carbono en el caso nuestro además tenemos elementos arbóreos y arbustos y parte de ese carbono que se fija se acumula en el mayor sumidero de carbono que existe en el planeta que son los suelos ¿no? Entonces eso también posiciona favorablemente a la ganadería nacional desde ese punto de vista pero tenemos que cambiar el chip no tenemos que hablar más de huella no tenemos que hablar más de huella y cada vez que tengamos que discutir el tema tenemos que focalizarnos en el balance y ahí posicionar los servicios ecosistémicos que tienen nuestros sistemas productivos ¿no? y podemos hay evidencia de que podemos avanzar hacia sistemas ganaderos que se van el otro día me lo corrigieron no carbono neutral digamos un especialista en esto te dijo no, no hables más de neutralidad o negativo o positivo bueno entonces vamos a ponerlo en términos positivos sistema carbono positivo que además tengan una relación amigable con el medio ambiente con la biodiversidad y demás seguramente después Miguel va a ahondar en estos temas y aparecen algunos insumos relevantes también basados en información científica que soportan este es un trabajo bastante emblemático que hizo Pigliso un investigador del INTA y del CONICET junto con Miguel Tawada y gente de Brasil Uruguay y Paraguay hicieron toda una revisión de lo que está discutiendo de los trabajos que hay en sistemas ganaderos pastoriles cómo se imputan los distintos factores de emisión y balance y cómo lo hace la norma estándar global que está dada por el IPCC el IPCC es el panel intergubernamental por el cambio climático que reúne expertos de todo el mundo ese panel digamos la metodología que establece aplica una generalidad digamos una cosa esto se modeliza uno no tiene el dato no va a medir cuánto emite cada animal y cuánto fija cada campo entonces cuando se calculan los inventarios a nivel país ya se aplica un modelo y el modelo lo que demuestran estos investigadores es que el modelo que nos aplican no se adapta a la situación pastoril de nuestros sistemas en el caso de los vacunos y después aparece otro trabajo mucho más reciente del grupo de Pablo Peri en la Patagonia Austral donde demuestra lo mismo para ovinos y también empiezan a aparecer como insumos relevantes distintos protocolos que tienen que ver con el bienestar animal y que son posibles de aplicar para nuestros sistemas ganaderos esto es también algo bastante reciente que apareció con la pandemia el tema del avance del e-commerce en el sector de la carne que estaba bastante más relegado pero ahora empieza a aparecer con fuerza y uno digamos en algunos centros urbanos ya puede consumir o hacer pedidos por internet este es un ejemplo de una empresa conocida que se llama cultura cárnica pero hay otros y también empieza a aparecer un sector que se enfoca en el desarrollo de alimentos en base de carne para el sector deportista y demás como alimentos funcionales vamos a ver un poco cómo está la Argentina en cuanto a la exportación estos son nuestros destinos actuales como yo les decía China es el principal jugador a nivel mundial y obviamente nosotros le vendemos la mayor parte al resto del mundo le vendemos el 25% 7% a la Unión Europea y esa es una primera lectura pero si nosotros miramos dentro del componente chino el componente chino se llevó vaca eso se acuerdan que derivó en una fuerte intervención en un momento del mercado después se re discutió se liberó la vaca de IE pero en el componente de vaca china hay otras cosas hay cuero hay órganos hay cosas que nosotros no nos comemos no nos comemos que el productor está dispuesto a pagar poco por eso y eso ha permitido valorizar esos productos pero además sacar del sistema un montón de vaca improductiva ahora sabemos ¿qué sabemos del mercado chino? pareciera que es una aspiradora pero aún dentro del mercado chino hay bastantes posibilidades de trabajar este digamos es una representación de lo que de cuánto importa el mercado chino dentro de lo que es el mercado global de bienes de lujo ¿no? en el 2008 los consumidores chinos representaban el 12% hoy representan más del 44% del mercado global de bienes de lujo de los productos que más se pagan en el mundo ¿no? y lo que importante es el consumidor chino es que son nuevos ricos hay un montón hay millones de personas que acceden a niveles de mediano y alto poder adquisitivo y que no tienen historia de consumo asociado a ser pudientes por lo tanto es un mercado influenciable ¿no? y que en el cual el 93% de los de esos chinos pudientes compra la primera marca que consideró la primera marca que se le instaló en el mercado ¿no? entonces quiere decir que son influenciales y que uno se puede posicionar bien dentro de ese mercado ¿no? esto lo voy a pasar rápido ¿no? pero si nosotros nos movilizamos hacia la exportación también hay que trabajar en una lógica diferente en el consumo interno ¿no? para integrar mejor la carcasa de eso hablará seguramente la industria pero parecería que la lógica de consumo de un animal liviano está más construido de la oferta que de una preferencia clara del consumidor ¿no? entonces ahí no solo podemos trabajar con animales de mayor peso sino también con cortes de animales adultos lo que han hecho otros países también es interesante y tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de ganadería de precisión en todos los procesos de producción y negocio sobre todo no solamente para gestionar mejor la producción sino para trazarla y para darle garantías a quienes están al final de la cadena a los consumidores y para que esos consumidores puedan premiar a los productores que hacen bien las cosas y también han incorporado muchas herramientas de la biotecnología del mejoramiento genético animal recientemente con bastante foco en lo que tiene que ver con mitigación del cambio climático y ahí en Argentina no estamos tan mal tenemos dos centrales tres centrales de evaluación de consumo residual una en Córdoba una en Anguil y otra en Cesario en Aredo y las principales razas argentinas están incorporando eso en sus programas de evaluación genética hay también una batalla comunicacional hay una batalla comunicacional que el sector tiene que enfrentar esta es una escena de color en la cual estaba Bernardo Canet discutiendo en un programa bastante conocido animales sueltos con un panel de veganos y demás que tenían una serie de argumentaciones por las cuales no había que consumir más carne que no tenían ningún tipo de sustento pero sin embargo tiene mucha presencia mediática y nosotros en general lo que nos pasa es que cuando comunicamos las ventajas y las bondades de nuestro sector y nos queremos posicionar como parte de la solución nos hablamos entre nosotros en este auditorio hay productores hay estudiantes profesionales funcionarios del sector rápidamente nos vamos a poner de acuerdo discutiremos un poquito el tema es convencer al otro al que no está en el ámbito del sector ganadero o agropecobal en particular tenemos que hablarle al resto de la sociedad está bien que nos hablemos entre nosotros pero tenemos que hablarle al resto y lo otro importante yo creo que como desafío es que bueno esto no se puede pensar desde un solo lado ya lo dijo muy bien Carlos nuestro ministro tenemos que construir una agenda público-privada donde el Estado facilite y el proceso de innovación de los privados lo acompañe y los privados obviamente empujen entonces como conclusiones parciales tenemos una demanda de carne que va a aumentar aparecen los valores tenemos una producción de carne bovina argentina que crece por el pollo y el cerdo como aportantes al conjunto de carnes pero tienen una relevancia estratégica lo repito 5 mil millones de dólares en aporte de divisas más de 750 mil empleos tenemos que definir una estrategia clara si nos queremos posicionar en un mercado de alto valor y no alcanza con producir más tenemos que trascender un poco esa visión primarizada y además no solo decir que hacemos las cosas bien lo tenemos que acreditar lo tenemos que comunicar y lo tenemos que hablar al otro bueno vamos un poquito a lo que pasa en la Patagonia 10 minutitos a partir de acá Tejea problemas técnicos qué pasaba en la década de los 80 y 90 bueno en la región teníamos más de 16 millones de cabezas pero teníamos una baja en el sector vino una baja tasa señalada 50-60% tuvimos ahí varios episodios la reducción del Hudson sequías un proceso importante de avance de certificación y ahí empiezan a aparecer algunos proyectos emblemáticos como el PRODESAR DGTZ se empieza a consolidar la red de laboratorios empezamos a hablar de calidad de lana en términos objetivos ¿no? de diámetro de fibra rindo al lavado contaminación también fue importante la aparición del PROLANA protocolo de calidad de nuestras lanas cambia un poco la forma de esquila la forma de presentación también fue importante la aparición de PROVINO los programas de evaluación genética con las principales razas y del MOIR y empezaron a fluctuar los precios y la rentabilidad porque en esa época colapsó el sistema de precios de Australia y de ninguna salida de la Comparta de Guilherme ¿no? actualmente en el caso de los ovinos tenemos 7 millones y medio de cabeza en algunos casos ya se produjo el reemplazo de los ovinos por el bovino y en otros casos como en su bote está avanzando tenemos problemas mantenemos los problemas de eficiencia y de rentabilidad con una también una tasa importante de agregación de los recursos a los cuales se le sumaron nuevos eventos climáticos el avance de la predación y también problemas digamos de conflicto con la lógica urbana y demás tenemos bastantes problemas con la población de Guanaco en el sur y también con los efectos de la predación que nos generan conflictos y campañas publicitarias en contra y aparece en la escena de cambio climático y todos esos valores que decíamos antes no es que son para el norte también están presentes y afectan a lo que producimos de nuestra región todas estas organizaciones ambientalistas tienen presencia y tienen actividades regionales hace algunos años un muy buen emprendimiento mediante el cual varios productores organizados le vendían una firma importante mundial muy prestigiosa y que pagaba un diferencial importante se interrumpió porque PETA apareció con un video donde pusieron el foco en un evento que ocurrió en una esquila y lo hicieron viral algo que a muchos les parecería normal digamos y en todo caso fue un evento aislado pero que interrumpió un negocio que era virtuoso como les decía esto está presente esto es viernes por el futuro pero en viernes ya en Buenos Aires esto es actividad de los jóvenes de nuestra localidad en Viedma ¿no? ¿y cómo estamos con la parte bovina? bueno esta es información de la misma línea de base del ministerio actualizada 2019 donde vemos los porcentajes de estetes de cada una de las provincias patagónicas 60 en el río negro un poquito mejor en tierra del fuego 38 en Neuquén 53 en Chubut 48 en Santa Cruz y esto es un dato un tanto viejo pero que es de la de la primera actividad del programa ganadero bovino cuando los técnicos que estaban trabajando acá hicieron un relevamiento de aplicación de tecnología y veían que solamente el 30 35% tenían servicio estacionado hacia el diagnóstico de preñes etcétera o sea que el contexto es de baja adopción tecnológica ¿no? y lo que uno empieza a ver recurrentemente es que a nivel regional en el caso de los bovinos los ciclos digamos de retención van del man de la mano obviamente los ciclos climáticos entonces en azul ven la carga total a nivel regional y en rojo las precipitaciones después de un ciclo húmedo se aumenta la carga y aunque disminuya la carga perdón las lluvias los campos no se descargan hay un retardo en eso hasta que en muchos casos el sistema colapsa esto es lo que pasó entre el 2004 y el 2010 y esto es lo que estamos viendo ahora hay una recuperación de las existencias pero que está llegando a los límites de sustentabilidad o a la capacidad de sostén que tiene la región entonces en ese contexto tenemos algunos desafíos productivos estratégicos la meta aumentar la producción es irrenunciable la única salida de esto es para adelante produciendo más obviamente y en eso se caen un montón de cosas ¿no? aumentar obviamente los porcentajes de señalaje de estete que son los principales cuellos de botella pero también asociado a un esquema mucho más sustentable del sistema de pastoreo incorporando algunas prácticas que nos dejaron los distintos eventos sequías y de las cuales varios de ustedes han aprendido mucho como la suplementación por ejemplo del estete precoz implementar digamos de manera sistemática los sistemas de alerta temprana y bueno después vamos a entrar un poquito en la propuesta ¿no? esto como desafío más de tipo productivo y después un poco instalar la visión regional de que tenemos las capacidades y que podemos hacer una ganadería ética y sostenible para posicionarnos mucho mejor en el mercado ¿no? en ese marco es que se inserta el proyecto de ganadería sustentable en las zonas áreas de la Patagonia como una respuesta institucional y también ante el pedido de la demanda de nuestros consejos regionales que pusieron mucho énfasis en la necesidad de que tengamos un proyecto bien abocado a la extensión del sector ganadero la idea de ese proyecto es trabajar en toda la Patagonia pero poner el foco en la zona área ¿por qué? porque es donde tenemos los mayores desafíos ambientales donde nos cuesta más llegar y producir cambios por todas las restricciones que tienen y en un modelo de co-innovación donde digamos esto no fue pensado solamente desde el INTA sino que se trabajó justamente con estos consejos porque nace de ahí y lo importante también que son parte de la gestión ¿no? los presidentes de los consejos regionales los productores son parte del equipo que gestiona que toma decisiones y que orienta lo que vamos a hacer en ese proyecto ¿no? un eje central obviamente va a estar puesto en la comunicación con un dispositivo comunicacional con una entidad claramente definida pero también haciendo uso de las nuevas tecnologías que aparecieron que no son nuevas pero sí se masificaron con la pandemia ya se han iniciado algunas acciones ayer hubo una gira ganadera bastante importante se recorrieron varios campos de la zona intercambiando algunas experiencias ¿no? y la idea es como que podamos conformar en toda la Patagonia una red de sitios de campos de unidades que lo llamamos unidades de innovación donde podamos mostrar algunas de las tecnologías de proceso que tienen más impacto en los sistemas de producción y con no solamente un modelo que aplique a la situación particular de cada uno de individual sino también pensamos incluso en modelos que integren a los productores sobre todo para el estrato de la agricultura familiar por ejemplo que escalen el uso de los recursos juntando y escalando majadas o rodeos para hacer un uso más eficiente de los campos ¿no? porque no juntar majadas de 300 400 ovejas conformar una unidad mayor de 3.000 o 4.000 ovejas y hacer un uso más eficiente y lo mismo se podría pensar para el caso de los rodeos lo repito en el caso particular de la agricultura familiar ¿no? hay algunas experiencias interesantes que se están llevando a cabo en la región asumo que ya se compartieron algunas de ellas que tienen que ver con la aplicación de estándares de producción sustentable o de ganarías regenerativas fíjense esto es un campo patagónico y esto no tiene nada que ver con esto claramente entonces empiezan a aparecer esos casos incipientes existosos de aplicación de otro modelo productivo que no solamente redundan en la mayor producción sino también en el cuidado ético del ambiente pero que además parten de otra concepción no de la mirada solo del animal sino de la mirada del sistema completo ¿no? en la región tenemos algunos sistemas de información estratégicos algunos que tienen que ver con el mercado y otros que tienen que ver con por ejemplo lo que pasa con la vegetación con la lluvia y demás que obviamente se pretende integrar este es un dato importante que aporta el posicionamiento regional el último trabajo del grupo de Pablo que demostró con claridad demostró con claridad que los sistemas ganaderos patagónicos en este caso en particular ovino tienen un balance carbono positivo salvo en aquellos casos donde hay una creciente un avance muy muy importante de la desertificación y eso es fundamental para el posicionamiento de la ganadería regional ¿no? y obviamente desde ese proyecto no queremos ni superponernos ni mucho menos con el resto de las iniciativas o los planes internacionales y provinciales sino al contrario complementarnos usar en lo posible las herramientas y ponernos a disposición ¿no? entonces en resumen esa propuesta de alguna manera pretende ser digamos tomar en cuenta ese nuevo contexto con una mirada integradora de cadena y movilizarnos institucionalmente direccionando todas nuestras herramientas de extensión para apoyar al sector ganadero regional y obviamente articulando con los distintos programas que tienen las provincias de la Patagonia y también con todas las organizaciones de productores para favorecer y promover todos los procesos de innovación y eso sería todo muchas gracias muchas gracias Mauricio ahora los invitamos a un pequeño de la Patagonia de la Patagonia de la Patagonia